Yo necesito que usted me le dé larga ese trabajo. Pero no hay problema, pero usted cree que ella no se da cuenta. No, ella no se va a dar cuenta, ella vino por dos semanas y fácilmente dura un mes aquí. Yo necesito que usted me le dé larga ese trabajo. Despreocúpese que yo estoy aquí todos los días y por usted voy a hacer todo lo posible. Claro, usted de lo mismo. Estamos ativos. Ok, ok, cuente con eso. Mi amor. Dime mi amor. Ya se me terminó, ¿qué vamos a hacer? ¿Se terminó? Sí. Pero eso no hay problema, mi amor. Mándale a comprar. Mira, mi amor, aprovechando, yo quería decirte que necesito ocho mil pesos para resolver algo. ¿Ocho mil pesos? Sí. Esto era justo lo que yo necesitaba. Entonces, ¿y este vehículo? Despreocúpate, ellos me lo dejaron para que yo lo arreglara. Ellos pueden venir el otro año. Vámonos. ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Seguro? Pues yo no soy el mecánico, yo soy el que lo arreglo. Vámonos. Vámonos, mi amor. Vámonos. Bienvenido a nuestra plataforma Darling Sánchez. Pionero número uno. Y recuerda que la gloria es de Dios. Primo. Primo. Mi prima, dígamelo. Una pregunta, esa que está allá, que se está desmontando de ese vehículo, ¿no le puso suya? Ay, sí, pero es ella. ¿Y qué hace esa mujer aquí? Mire, no importa lo que ella hace, si nada de eso, usted lo que tiene que atender lo suyo, porque llegó la gallina de los huevos de oro. Pero ella no me dijo nada, pero se va a comer con grasa. Bueno. Vaya, vaya, vaya a atender lo suyo, vaya, no pierda tiempo. Vaya. Pero, mi amor. No es una sorpresa, mi amor, yo te esperaba. Ay, mi vida, justamente eso vine a darte una sorpresa. ¿Y cómo lo hiciste? Ay, adivina qué, puse una licencia médica en mi trabajo. ¿Qué? Y tengo dos semanas completitas para estar sola contigo. Ay, sí, qué bueno que llegó esa mujer, pero, mira, ni la llave del motor me dejó. No, ese motor va a ser nuevo, porque cuando esa mujer le compre la guagua que le va a comprar, ay, Dios mío. Déjame ver cómo me veo aquí montada. Ay. Mi amor, mira, quiero que vayamos inmediatamente. ¿Dónde mi hermana? ¿Dónde tu hermana? Pero la guagua está dañada. ¿Cómo que la guagua está dañada? Pero... Está en el mecánico la guagua, no podemos ir donde tu hermana. Pero tú me dijiste a mí que ella estaba lista y además el dinero que te ha enviado, ¿qué has hecho? El dinero se ha ido en compra y en otras cosas en la casa. Bueno, mira, el problema no es ese. El problema es que tenemos que ir donde mi hermana y vamos a buscar la guagua inmediatamente. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por dinero no te detengas. Bueno, pues entonces vamos a pagar la guagua y de ahí entonces nos vamos. Bueno, pues vamos. Ok. Él me dijo a mí que todo estaba listo y que ahí era que él me iba a transportar. En fin. ¡Espérame! Maestro, dígame señor. Todo bien maestro, mire. ¿Usted es el que está ahí atrás? Sí. Esa es la esposa a mí. ¿Ella es su esposa? Sí. Oiga, maestro, mire. Yo necesito. Chupaco. Yo necesito que usted me le dé larga ese trabajo. Pero no hay problema. ¿Pero usted cree que ella no se da cuenta? No, ella no se da cuenta. Ella vino por dos semanas y fácilmente dura un mes aquí. Yo necesito que usted me le dé larga ese trabajo. No, despreocúpese que yo estoy aquí todos los días y por usted voy a hacer todo lo posible. Excelente. Claro, usted de lo mismo. Está mativo. Está mativo. Ok, ok. Cuente con eso. Gracias, maestro. Adiós. Mi amor, ya todo está resuelto. Ay, qué bueno, mi amor. Entonces, si ya todo está resuelto, ¿qué más? ¿Vamos para donde mi hermana? Así es. Solamente hay que darle 10 mil pesos al mecánico para que él no entregue la guagua en un rato. Ay, mi amor, mira, si ese es el problema, pues ya está resuelto. Excelente. Mira, ahí está el dinero. Perfecto. Bueno, mira, vamos a llevárselos los dos juntos para que tú veas la transparencia. Ay, tú sabes que yo confío plenamente en ti, mi amor. Maestro. Mire, ahí está el dinero. Espero que me arregle este auto lo más pronto posible porque necesito salir con mi esposa. No sabía que esto era para rápido. Recuerden que ustedes están en el mejor mecánico y aquí para ustedes siempre habrá solución. Excelente. Eso fue lo que yo le dije a ella. Amor, ¿usted está en el mejor mecánico? El mejor de lo mejor. Suerte. Pero yo no le dije la cantidad que era. Eso yo lo arreglo con mil pesos. Bueno, si es así, le voy a sacar más dinero porque aquí hay diez mil pesos y eso lo hacía yo con mil pesos. Ya me sigue trabajando para ganármelo. Ay, ya se me acabó. Mi amor. Dime, mi amor. Ya se me terminó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se terminó? Sí. Pero eso no hay problema, mi amor. Mándala a comprar. Eh, mira, mi amor. Aprovechando, yo quería decirte que necesito ocho mil pesos para resolver algo. ¿Ocho mil pesos? Sí. Date una vueltecita para yo verte. Ay, 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 mi amor. Mira, es que ayer estaba haciendo algo y tengo un dolor. Mi amor, que sea un ching. Bueno, dime, compláceme en eso. Ay, es que me duele mucho, papi. ¿Te duele ahí? Sí. Tranquila, tranquila. Ya tú me complaciste. Con eso yo me siento bien. Ay, qué rico. Así que ya tú sabes que ves vacilando con ese. Claro que sí. Entonces hablamos más tarde. Tú me llamas, que no hay problema. Claro, desde que se me acaba este dinerito, te llamo. Espérate, no, no, no. Pero yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. ¿De verdad? ¿Tú estás con ese tipo todavía? Pero tú no tienes que sentirte así. Tú sabes, mira, él y yo hablamos. Él me ha demostrado que una persona honesta, que una persona sincera. O sea, no tienes que por qué sentirte así. Pero se te olvidó lo que pasó la última vez. Toda la parte del dinero que quedó, se quedó él con ella. No, mira, lo que pasa es que hubo un malentendido y él me explicó absolutamente todo. Así que no te preocupes, que la cosa ahora sí está marchando de lo mejor. No, pero sinceramente, que de verdad que tú no coges. Pero no sé por qué tú te pones así, por qué es que tú me hablas así. Mira, discúlpame porque no pude venir ayer, porque es que tenemos un problemita con el vehículo y está en el taller. Entonces, yo sé que te sentiste mal porque te dejé esperando. Pero mira, vine nada más a pedirte disculpas y a que retomemos ya lo planificado. No, es que tú no entiendes. Yo soy tu hermana y velo por ti y por lo tuyo. Tú estás ciega. Tú vives en Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo? Me dejaste a mí una bebé prácticamente. Hace 25 años tú no vives en este país. No sabes cuál es el sistema de aquí. Ese tipo, lo que vive aquí, allí, allá y tú trabajando allá. ¿Estás trabajando? No, 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 no. No, no, no. Mira, de verdad que yo no entiendo por qué tú me dices eso. Mira, ya yo veo que el día no va a ser muy bien para mí. Yo simplemente vine a traerte algo de dinero. Tú sabes que siempre vivo al pendiente de ti. Ese dinero a mí no me interesa, manita. De verdad, tú sabes que, de verdad, un placer verte. Te quiero, te amo. Pero sinceramente no comparto contigo lo que tú estás haciendo. Pero manita. Mi amor, yo escuché todo lo que tú estabas hablando con tu hermano. Por eso te lo dije. Que no valía la pena que tú vinieras a hablar con tu familia. ¿Te das cuenta cómo te trata? Mi amor, pero es que, mira, lo que pasa es que mi hermana me cela. Entonces no le hagas caso a lo que tú escuchaste. Por eso yo te dije a ti que no viniera a traerle dinero a esa gente. Tú tienes que gastar dinero con la gente así como yo, que te da felicidad y paz. Bueno, mi amor, tú tienes razón. Es perdón. Vamos. Señor, usted me llamó. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. Lo mandé a llamar. El vehículo está casi listo. Pero hay un sonido en el motor de arranque. Y ese sonido como que cuando arranca como que suena muy mal. Con los 25 mil pesos. Yo le aseguro que yo resuelvo. Mi amor, ya el mecánico abrió, él es el mecánico. Lo que hay es que resolver eso ya. Sí, yo escuché, pero se supone que él nos iba a entregar el vehículo y que ya estaba todo resuelto con los 10 mil que te entregué. Sí, mi amor, pero puede surgir otro problema. Esa huevuela está nueva. Ya con eso se resuelve. Va a quedar nueva. Bueno, mira, está bien. Yo le voy a entregar el dinero. Pero yo espero que entregue ese vehículo hoy. Eso va a ser así. Ahí está. Entregarle 25 mil pesos. Perfecto, maestro. Espero que usted me resuelva eso rápido. Te aseguro que su vehículo estará listo. Así que vengan a buscarlo en la tarde. No fallen, que yo lo resuelvo. Yo te dije mejor. Te dije, eso va a estar resuelto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted es el mecánico? Claro que soy el mecánico, el mejor mecánico. ¿En qué podemos servirle? Ay, mire, ¿usted tiene por si acaso algo pendiente con uno de estos vehículos? Bueno, este vehículo sí tengo pendiente. ¿Y usted tiene algún vehículo por ahí? ¿Qué es lo que hay? No, mi vehículo está bien. Lo que pasa es que yo quería como que, no sé, decirle algo. Dígame. Me gustaría como que salgamos un día, no sé, puede ser hoy, ¿qué usted cree? ¿Hoy? Sí. ¿No hay problema? Pero espérate, mi amor, porque todo tiene un precio. Ajá. Sí. ¿Y cuál es el precio? Bueno, mira, realmente te podría salir un poquito más cómodo, pero ahora mismo tengo unos problemitas que resolver y necesito 25 mil pesos. ¿25 mil pesos? Sí. ¿Y no podría ser menos? Ay, no. ¿Pero sabes qué? Tranquilo, no te preocupes, que yo me voy a otro lugar. No, 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 tranquila. ¿25 mil pesos? Sí. Ahí tiene 25 mil pesos. ¿De verdad? Esto era justo lo que yo necesitaba. Entonces, ¿y este vehículo? Despreocúpate, ellos me lo dejaron para que yo lo arreglara. Ellos pueden venir el otro año. Vámonos. ¿Qué, seguro? ¿Cómo? ¿Seguro? Pues yo soy el mecánico, yo soy el que lo arreglo. Vámonos. Vámonos, mi amor, vámonos. Mira, mi amor, ya yo estoy que no creo en ese mecánico. Mira la hora que es. Entonces, uno lo llama, él no toma la llamada. No aparece. Tenemos demasiado tiempo esperando. Y el vehículo aún sin arreglar. Mi amor, cálmate, tranquilízate. Que él va a resolver, dijo que vinieramos en la tarde. Él viene ahora, tranquila. Que eso va a estar listo. ¡Hermana! ¿Y con el mecánico? Sí, con el mecánico. Y déjame decirte que ya sé todo tal como ha pasado desde un principio. Tú no sabes que todo el dinero que tú le has dado a él para la guagua, se lo dividían entre ellos. Mira para acá. Y los últimos 25 mil pesos que tú le diste, que yo escuché todo porque lo vi, míralo aquí donde me lo entregó. Mi amor, eso no es así. Tú sabes que yo sería incapaz de hacerte eso. Eso es tu hermana que no quiere vernos a nosotros en esta relación tan bonita que tenemos. ¿Cómo que es mi hermana? Y eres tan descarado de decirlo. Yo me estoy dando cuenta de todo. La única verdad que hay aquí es que por eso es que el vehículo no salía del taller. Porque tú lo que estaba era aprovechándote de mí. Hermana, tienes mucha razón. Mi hermana, de verdad, qué bueno que abriste los ojos. Y tú, déjame decirte que no hay nada oculto debajo del sol que no se sepa. Por tú estar de estúpido lo perdí todo. Yo hice lo que usted me ordenó. Yo no sé nada de esto. Lo perdí todo por estar de idiota. En esta historia pudimos ver ¿Cómo existen personas que se adelantan y al final pierden cosas valiosas por sentirse inseguros e incapaces? Valora un buen amor y quien está ahí contigo. Aprendamos a confiar y a ser honestos antes de que sea demasiado tarde. Gracias.